hola muy buenas tardes aquí les muestro mis pequeñas compras del día de hoy yo compré la pasta colgate y el enjuague bucal colgate en la compra de 10 dólares le devuelven 5 yo compré 10 dólares en pasta y 10 dólares pasadito de 10 en enjuague bucal aquí está mi cuenta el enjuague bucal el precio del enjuague es 5 99 cada uno yo compré dos fueron 11 98 tenía dos cupones del fabricante de dos dólares cada uno de dos dólares cada uno me queda en 7 98 pero le van a devolver 5 en la compra de 10 le queda en 2 98 por los enjuague bucal cada vez enjuague le queda en un dólar con 49 centavos cada uno recuerde son dos compras por tarjeta también la otra especial que agarré fue la pasta colgate agarre tres pastas colgate son 10 con 47 yo usé tres cupones de 50 centavos del fabricante que llegaron esta semana este domingo y dos dólares que me dio esta semana la máquina roja dos dólares o en la compra de dos pastas entonces me quedo en 6 97 pero le devuelven 5 dólares porque compró 10 le devuelven 5 entonces quedan 197 quedan las tres pastas cada pasta le quedan 65 centavos muy buena especial y recuerden también de esta especial son 22 compras por tarjeta si gustan agarrar la especial es aquí agarré está muy bien la pasta sale muy económica aquí están mis pastas miren si gustan si les gusta mi vídeo darle like suscríbase a mi canal para ver más vídeos muchas gracias que tengan un buen día hasta la próxima